Pase de estudiante a ser traficante Saludos pa'l profe que dijo no serás nadie Miren al don nadie la hizo a lo grande Los que tenían dieces quieren ser mis ayudantes Hoy visto ropita, ropita muy cara Luis Vuitton me diste y Dolce Gabbana De familia humilde mis padres cansados Al yo mirar eso a huevo tenía que hacer algo Muchos me juzgaron y me criticaron Puedes hacer ferias sin que andes enredado Pero hay que admitirlo, país mexicano Dinerito habla, si no, no avanzamos Hoy yo traigo al mando a cien talibanes armados Me enfoqué en hacer billetes y deje el estudio a un lado De arriba a abajo voy patrullando Polarizadas, felico el cuadro Tuenan los radios, tumbo adversarios Si quieren guerra, ¿quién le atora amor? Ni puro, ni para qué les digo si ya saben ¡Compa Gio! Y a todos los que no creían compa y ra Ya vieron cómo está el pedo y azul Me tope al morro, que era un cerebrito Le dije por palamer combo número cinco Hoy solo sonrío y antes ni les digo Anhelaba tenis, hoy los tengo repetidos Tire la mochila y queme los libros Me paque una corta en mi cinto fino Esta es mi vida, no la de la gente Si algún día me matan, ¿en qué les afecta a ustedes? Ni uno me mantiene, pero están pendientes Al menos mis padres viven como se merecen Son buenos pa'l chisme, sus mitotes crecen Tiran su veneno y se desaparecen Me he visto plajoso, traigo una escala y del año Mi apellido es Escamilla, de estudiando a hacer que paso De arriba abajo, voy patrullando Polarizadas, velico el cuadro Suenan los radios, tumba adversarios Si quieren guerra, aquí le atoramos